A ver, en un barrio tan peligroso como este hay que saber discriminar lo verdaderamente importante, ¿sabes? Eso lo da la experiencia en los años en el cargo. Yo me refería a este. ¿A él? Delito contra el orden público, artículo 213. Tú, a cantar a tu puta casa. ¿Cantando tranquilamente? Estoy aquí no molestando nadie. Cállate ya. Por favor. Por supuesto le voy a poner una multa y voy a requisar el dinero que ha obtenido ilegalmente. Pero una multa a mí. Por favor, es que es lo único que tengo. Y la guitarra, por favor, no, la guitarra, no, la guitarra. No, 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 Robledo. Pero, hombre, ¿cómo? Ahí tiene la guitarrita, la guitarrita, la guitarrita. Ahí tiene la guitarrita. Yo tenía un traje, un buen trabajo, ¿sabes? Desde que, desde que me despidieron solo entiendo sobreviví como cualquiera. Todo, todo por culpa del cliente que nunca firmó. Nunca olvidaré su nombre, lo tengo tatuado aquí. ¡Aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¿Sabes lo que es el diablo? Que no paga hora extra ni tampoco permite retrasos. Tampoco eso. Ahora lo único que tengo es la música. La música me hace sentir vivo. Alegre. ¡Alegre! 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 ¡Bili! ¡Toma, Bili! ¡Vete para tu pueblo a cantar Bili! ¡Aquí no se canta Bili!